Bien, entonces, vamos a completar más tarde la información que tiene que ver justamente con el discurso del Gobernador Jorge Zapag en el marco de esta apertura de decisiones en la legislatura de la provincia de Neuquén, además de las repercusiones que tienen que ver con los diputados y su palabra tras escuchar este discurso del Gobernador Zapag. Hay una tarea política por delante, pero también hay un compromiso con lo que la gente votó que tenemos todos nosotros, así que articularemos ambas tareas, ¿no es cierto?, con más esfuerzo, con más compromiso, pero que la legislatura siga trabajando para poder resolver sobre todo estos temas que tiene pendientes y que la tarea política, digamos, pueda encarar a aquellos que son candidatos para que puedan hacer su propuesta a la sociedad y, bueno, y trabajar también políticamente como corresponde a toda actividad del partido político. Hubo unos puntos importantes para rescatar, yo hago principal énfasis en lo que se relaciona a buscar la concordancia y la paz social en un año en el que va a ser electoral, sin duda, en el que va a haber muchas discusiones, intercambio de opiniones, pero fundamentalmente a respetar las instituciones y a las autoridades. Me parece que respecto a esto el Gobernador ha hecho énfasis al principio y al final del discurso y obviamente más allá de las discusiones que se van a dar, las instituciones tienen que seguir funcionando, por lo tanto esto me parece importante. Alguna discrepancia en relación fundamentalmente al tema educativo, no a la cuestión de fondos, porque compartimos toda la necesidad de crear una nueva ley para la educación de la provincia de Neuquén, pero sí creo que le faltó una autocrítica respecto a la situación de las cuestiones de edilicia en la ciudad, en la provincia de Neuquén y la falta de inicio de clases en varios establecimientos. Un discurso de alto contenido ético, diría, con respecto a la cuestión política, me parece muy importante que se mencione, que se mencione las intenciones que tiene el Gobierno de la provincia con respecto a este año electoral y las posibilidades de trabajar y no mezclar la cuestión político-electoral con la cuestión institucional de trabajo. Me parece muy importante otros anuncios que suponíamos que iba a ser una de las maneras muy importantes de mantener en la agenda pública temas de trascendencia, como son el tema de Chihuido, por ejemplo. Otro tema que me pareció personalmente muy interesante, esta reivindicación que se ha hecho y ha hecho el Gobierno de la provincia de la capacidad del Estado de volver a explotar yacimientos hidrocarbúferos. Estamos frente a un hecho que debería ser un dato para celebrar de los neuquinos. Tenemos previsto para este año el presupuesto más alto de toda la historia. Esperábamos que ese dato nos permitiera compartir con el Gobernador la posibilidad de construir algunas soluciones que los neuquinos están esperando en muchos lugares. Y lejos de eso nos encontramos, como en el año pasado, frente a un discurso lleno de datos sueltos que no permiten ni que reproduzcamos el rompecabezas de la realidad, ni que podamos ponernos a pensar de qué manera el Gobierno Provincial propone medidas de mediano y de largo plazo. Así que la verdad que la conclusión para nosotros es que el discurso es muy pobre. La realidad no tiene nada que ver con el discurso que dio el Gobernador. Por ejemplo, el Gobernador planteó de principio en cuanto a educación que se tenía que garantizar los días de clase y hacernos enterarnos que más de 80 escuelas en toda la provincia no tenían clase porque hay un déficit en cuanto a la infraestructura y situaciones de edilicia. Bueno, esta es la realidad. Tampoco habló de un cambio de la matriz productiva que hace tiempo que se viene pregonando desde los diferentes gobiernos provinciales del MPN. Ahora ya ni lo nombra el cambio de la matriz productiva. Y sí rescato, creo que lo único que rescato y que es muy importante para la provincia es la alianza que hace gas y petróleo del Neuquén con Enarsa. Y un discurso de lo cual yo extraigo y me gustó mucho la primera parte referida a la educación en donde puso en su justa medida el tema de que este es un servicio público esencial, cómo recuperarla, cómo participar los sectores en Argentina para enfrentar la crisis de la educación y en Neuquén con esta particularidad del foro. Y a lo último el tema del federalismo que es uno de los grandes problemas que afecta a Neuquén en función de que esta institución del federalismo está sumamente deteriorada. Al gobernador no le gusta la crítica de la oposición. Por eso dedicó casi los primeros diez minutos de su discurso a fustigarnos duramente a quienes pensamos diferente a él o tenemos una visión crítica de su gobierno. Así que me da no sé qué hacer una visión crítica del mensaje. Pero me pareció que varios de sus pasajes estuvieron desapegados de la realidad. Por ejemplo, el capítulo en materia educativa, cuando el gobernador plantea como un eje central la cuestión educativa en su gobierno y hoy hay 15.000 alumnos sin clases y no hay paro. Simplemente a causa de la mala calidad de la gestión de gobierno de esa parte. El gobernador habla de viviendas que no se ven, de un sistema de salud mejorado que realmente cuando uno lo camina en toda la provincia hoy no hay resuelta ni siquiera la compra correcta de los insumos y de los medicamentos en los hospitales. Bueno, y fundamentalmente se ha mantenido una alianza estratégica con las petroleas privadas más allá de estos anuncios de que serán algunas empresas estatales las que estén explorando. Gracias.